¡Bien! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! Muy buenas amigos curés, amantes del fútbol y madridistas también. ¿Por qué no? Todos tenemos un hermano, un padre, una hermana, un conocido, un vecino, un amigo, que es madridista. Y seguramente que nos llevamos muy bien con él. Es normal. El deporte es para unir. Y no tiene que ser un motivo para odiarnos o para pelearnos o para llevarnos mal. La causa de este mar rollo entre las aficiones no son los madridistas o los barcelonistas. La verdadera causa es la caverna mediática, que mete el hate entre las aficiones por dinero, que es lo peor. O sea, atacan al Barça, cintivan el hate por dinero, que es lo más grave. Yo tengo amigos madridistas, tengo hermanos madridistas, tengo familiares madridistas. Y no hay ningún problema entre nosotros, para nada. Nos llevamos de puta madre. Lo que no quiero yo son cavernas que atacan al Barça, quieren hundir al Barça, quieren hacer mal al Barça por dinero. A esa gente la veo en la calle y vamos, ni hola. Imaginaos pedirle un autógrafo. Muerto antes. Muerto antes que pedir autógrafo a esos de la caverna, sin decir nombres. Ya sabéis a qué me refiero yo, ¿eh? Pedir autógrafo, una foto... ¿Perdona? Tenía que estar muerto antes. Pero madridistas, gente de verdad que le gusta el fútbol, sin hate, amigos, hermanos, familiares, etc. Y nos llevamos... Vamos, genial, no. Lo siguiente. Dicho esto que ha quedado claro, me voy al tema principal de hoy. Este vídeo, el que estoy grabando ahora mismo, es el vídeo que jamás he pensado que voy a grabar. Ni jamás he deseado grabar el vídeo que estoy haciendo ahora mismo. Kylian Mbappé... Atención, culés, madridistas, amantes del fútbol... Kylian Mbappé cierra su fichaje por el Real Madrid. Una de las fuentes paresinas más importantes y cercanas al PSG y también al entorno del jugador, ya da prácticamente por hecho el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid para las próximas 5 temporadas. Ni más ni menos. 5 temporadas. Al parecer, el PSG ya se ha cansado del ego de Mbappé, el egoísmo de Mbappé, y su falta de empatía con la plantilla del PSG, con los aficionados del PSG y tal. Ya sabemos cómo es Mbappé. Ya sabemos cómo es el carácter de Kylian Mbappé. ¿Qué es un crack? Por supuesto. ¿Qué es uno de los mejores jugadores del mundo? Por supuesto. ¿Qué puede ser el mejor si no es el mejor? Aunque yo para mí todavía no es el mejor, porque el mejor se llama Lionel Messi. ¿Pero qué va a serlo? ¿En el futuro próximo? Clarísimo. Pero le falla muchísimo el carácter. El ego que tiene le falla muchísimo. Y yo creo que hace daño a su reputación. Su gran ego le hace daño. Yo creo que Kylian Mbappé, si tendría el carácter de Lionel Messi, la humildad de Messi, sería incluso muchísimo mejor jugador. Si es que no tengo ninguna duda. Si tuviera el carácter de Messi, sería, vamos, querido por la gente, pero de manera brutal. Pero claro, es muy egoísta, como todos lo sabemos. Es la verdad. No vamos aquí a fingir. Kylian Mbappé le falla muchísimo el carácter. Tiene mucho ego. Y es muy ingreído. Y es la verdad. Y la vamos a decir. Seamos madridistas, seamos culés, o seamos lo que seamos. Kylian Mbappé tiene mucho ego. Y eso le falla muchísimo. Quizás se parece muchísimo a un ídolo suyo. ¿Quién sabe? Dicen que el ídolo de Kylian Mbappé es Cristiano Ronaldo. Pues ya sabemos lo que pasa con Cristiano Ronaldo. Es el jugador con más ego del mundo. Es el jugador que, vamos, que cree que no se equivoca nunca. Pero claro, su gran ego, estamos ahora mismo hablando de Kylian Mbappé, pues es lo que es y no lo va a cambiar. El problema es que no lo va a cambiar. Debería cambiarlo. Debería dar ejemplo para las masas. Que son personas con millones de seguidores. Son ejemplos para muchísimas personas. Incluso niños, etc. Y deberían dar ejemplo. Que el ego... El ego no es un buen ejemplo. Para nada. El ejemplo es la humildad. Es la humildad, por ejemplo, de Lionel Messi. Ese es el ejemplo. Pero hay más deportistas que tienen humildad. Muchísimos más. ¿Eh? Muchos más. Michael Jordan, Rafa Nadal, Federer. Y muchos más. Eso tiene que ser el ejemplo. No el ego. Y no me equivoco. Y yo soy el que más sabe. Y yo soy siempre el que tiene razón. Los demás están equivocados. Como el que va en contra... A contramano una autovía. Y se cree que los demás son los que están equivocados. No él. Todos los coches de frente. Y dice, hostia. Esta gente va mal. El que voy bien soy yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pensar. Y vamos a ser humildes. Y vamos a reconocer nuestros errores. Kylian Mbappé. Que tú eres un gran jugador. Perfecto. Vas a ser el mejor. Te lo compro. Pero... Un poco de humildad. Un poco de humildad, chaval. Que no te va a venir nada mal. Pues bien, el sueño de los madridistas ya se ha cumplido. Enhorabuena, hijos. Ya tenéis a Kylian Mbappé. A ver qué vais a hacer con Kylian Mbappé. Obviamente, algunos culés piensan que es una mala noticia para el Barcelona. Al principio, y mirándolo de manera así rápidamente, pues obviamente tiene lógica. Que Kylian Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo. Y que Real Madrid lo haya fichado. Haya cerrado su fichaje. Que ahora diré las cifras, etc. Pues obviamente va a pensar que es una mala noticia para el Barcelona. Pero si tú lo analizas muy bien, fríamente, un análisis sin frío, tomándote tu tiempo, yo creo que vas a estar tranquilo. ¿Qué ha hecho el PSG con Kylian Mbappé? ¿Cuántas champions tiene? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Me equivoco? ¿O ninguna? Yo creo que ninguna tiene con Mbappé, ¿no? Creo que el Madrid, sinceramente, y lo digo, y lo siento para los madridistas, mis hermanos, amigos, vecinos, lo que sea, los que me conocen. Lo siento por ellos. Creo que Kylian Mbappé va a ser la ruina de Real Madrid. Va a ser el jugador que va a terminar de hundir a Real Madrid deportiva y también económicamente. Pero esto no es todo. Ojo a las cifras. El fichaje se va a cerrar la próxima semana de manera oficial, según esas fuentes, muy importantes parecinas, muy cercanas al PSG y a Kylian Mbappé, por 200 millones de euros. Florentino, ¿eh? El que se quejan de los clubes de Estado, el que sueltan sus agüesos a rajar de los jeques, van a pagar por Kylian Mbappé, un jugador que le queda tan solo un año de contrato. Un anito nada más, que puede venir gratis el año que viene. Pues van a pagar 200 millones por él. Y esto no es todo. La ficha de Mbappé va a ser 45 millones limpios al año. ¿Qué os parece esta barbaridad? ¿Qué os parece el club de la afición y del pueblo, el Real Madrid? ¿Eh? Que no tiene la misma filosofía que los jeques. ¡Ja, ja, ja! Por favor, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? ¿A los culés? Yo creo que es imposible engañarse a nosotros. Somos la afición, y muchísimas veces lo digo, somos la afición más difícil de engañar y de venderle la moto. Total, ahí a ellos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.